Hola, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Es un honor para mí poder saludarte y poder bendecirte a través de este audiovisual. Y asimismo darte la bienvenida a este hermoso segmento que desde hoy estamos levantando y llevando a cabo. He estado orando a Dios para que trajera mi espíritu algo que pudiera darte para bendecirte, para edificarte y para ayudarte a levantar y a despertar ese llamado y ese potencial de gloria que llevas por dentro. El cual también me inspiró para escribir este libro que desde hoy comienzo a compartirlo contigo, titulado Cómo buscar a Dios. Así que quiero darte la bienvenida a este tiempo de Cómo buscar a Dios, esperando que puedas aprender, que seas edificado y sobre todo, sobre todo, que seas investido, fortificado, fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Así que yo te invito no solamente a tú degustar y disfrutar de este maravilloso tiempo, sino que también te animes a compartirlo, a bendecir a alguien. Si no te has suscrito, pues hazlo, suscríbete y activa la campanita. No permitas que la oportunidad se pase. Este tiempo que se aproxima es maravilloso y tú tienes que ser parte de ello. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que bienvenido a Cómo buscar a Dios. Amén.